Y con el mismo total de puntos, es decir 39, pero también por los criterios de desempate según la convocatoria, Salvador Rivera montando al martel se queda con el primerísimo lugar. En tres tiempos desarrolló 18 metros con 60 centímetros, llevándose 13 adicionales en lo que es el movimiento de punta y también 13 en el rectángulo adyacente, pivoteando sin despegar su cuarto trasero precisamente por el lado derecho. De la misma manera ejecuta por el lado izquierdo, los jueces le pagan también los cuatro adicionales correspondientes a ese lado y finalizaría con la ejecución de los medios lados, esta cabalgadura que en verdad únicamente tuvo dos puntos de infracción, la manera en que la manda en el medio lado y de la misma manera la regresa. 39 totales, campeón indiscutible Salvador Rivera montando al martel. Y una vez más, Manuel Cano y la reina Alejandra I acompañan al arquitecto Ricardo Arriola González en la ceremonia de premiación. Entregando a Pepe Guzmán montando a capricho la quinta posición, a Fernando Cano y su famoso Muxtan el cuarto lugar, a Salvador Rivera y la Maléfica la tercera posición, en segundo lugar a Rafa Martínez y la campeona nacional, la Cucinela y por supuesto al campeón Salvador Rivera, quien montó en esta ocasión al martel. Muchas felicidades por la creación de este caladero Futurity Triple Corona, que seguramente se seguirá realizando año con año, donde se presentan los grandes caballos que realizan sus primeras calas y así se van conformando para ser los mejores caballos de la República Mexicana al madurar totalmente en la rienda. Y con esta imagen de la gente que trabajó durante todo el evento y hizo posible que este fuese todo un éxito, agradecemos a la organización la invitación a la producción de su programa desde la Mirandilla. Y precisamente la directora del evento, Carla Arceo Arámbula, fue la encargada de clausurar las actividades de este primer caladero Futurity Triple Corona, de los creadores de caballos cuarto de milla.